¿Queréis comprar tus juegos favoritos más baratos? Visita Instant Gaming, la mejor página de compra de videojuegos Tenéis el enlace en la descripción Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy toca un vídeo especial Muchas veces en los comentarios me habéis dicho Black, ¿por qué no haces un cazando mitos de CSGO? Y es una idea buenísima Lo que pasa cuando revisé por YouTube Había alguien que ya estaba haciendo esta serie Y lo estaba haciendo increíble Estoy hablando del equipo El cual soy creador de contenido de Existence Y para ello os he traído a la persona Que se encarga del canal de YouTube, Canicad Muy buenas tío Muy buenas, Black, ¿qué tal? Pues quiero que me cuentes un poquito sobre esta serie Pues a ver, tampoco hemos inventado la pólvora El cazando mitos es una serie Digamos un formato que está muy establecido Pero que a todo el mundo le gusta Yo creo que es el típico formato que es divertido A la vez que educa, ¿no? Si aprendes cosillas Exacto, entonces son formatos que triunfan bastante precisamente por eso Porque la gente le entretienes Y a la vez les enseñas cosas que ni en la vida hubieran pensado que podrían pasar Como pasa en esta serie Y vamos cazando los mitos La verdad es que nuestro canal ha tenido bastante aceptación Hasta el punto de que lo hemos ido replicando en otros juegos O sea, a día de hoy estamos teniendo no solamente el cazando mitos de CSGO Sino también el de Rainbow Six El de Fortnite, Arena of Valor Que lo está petando, ojo, el juego de móvil Y hace nada O sea, este miércoles Hemos estrenado el de League of Legends Ojo Que como sabéis también hemos competido en división de honor Uy, división de honor, ¿no? En la SLU Eso muy bien En la Superliga ahora Y la verdad que hemos aprovechado que tenemos a Iconator por aquí en las oficinas de Elche Pues para hacer el cazando mitos con él Y ha salido bastante gracioso Os recomiendo que vayáis al canal, lo veáis Entonces, habéis hecho un montón de capítulos Por lo tanto, hoy vamos a hacer mitos muy especiales Mitos que me ha prometido Kani Que nos va a impactar El resto de mitos Toda la lista de reproducción la tenéis en la descripción Por si os gusta la serie Pasadlo por el canal de Existence A verla Así que Kani Yo estoy preparado ¿Tú lo estás? Sí, sí, sí Tengo la lista Y te aseguro, Vlad Que vas a flipar Pues vamos A cazar mitos Let's go Y vamos Con el primero de los mitos Que me causa mucha curiosidad ¿Puede una utilidad salvarte de un tiro de AWP? Ni más ni menos, Kani Cazando mitos Vamos a episodio número 3 Si no me falla la memoria Uno de los que más me sorprendió Y fíjate que en mitos posteriores La gente nos comenzó a preguntar cosas similares Como por ejemplo si también con un C4 pasaría lo mismo ¿Te parece que hagamos ahí un pequeño combo? ¿Comprobamos el de la utilidad y el del C4? Vale, venga va O sea, es el del C4 me causa curiosidad Porque no vemos a los terroristas lanzando C4 para parar balas Venga va Claro, porque además hay muchos clips Hay que hacer un poco de spoiler De qué es lo que pasa con la utilidad Porque recuerdo muchos clips por ahí que se hicieron famosos Pero del C4 no he visto yo muchos ¿Del C4 no? Venga, vamos allá con la utilidad Que es el que creo que la gente sabe Vale, te tiro una granada Vale Me tendrás que ralentizar el tiempo Bueno, Kani, que yo soy AWP, pero profesional A ver, tíramela Vale, venga Allá va, ¿eh? Vale, va Repetimos Comando de tiempo, chicos Hostia, me ha pillado, ¿eh? Me ha pillado, vale Lo voy a poner a 0.15 Vale, perfecto Te tengo apuntadísimo Vale, me he quitado un poco de vida Pero en teoría me tendría que salvar Vale, venga No tengo chaleco, ¿eh? Recordad Allá va, ¿eh? Yepa Ahí la tengo ¡Oh! Y efectivamente Voy a poner otra vez Que me está rayando la cámara lenta Ahí lo tenemos No te ha quitado nada, ¿no? Nada Yo te veo Perfecto O sea, justo en el momento estaba a 86 Me he quedado a 86 Y luego cuando ha explotado la granada Pues me ha quitado un poco Y me ha dejado a 71 Esto Tengo que ser sincero Yo lo había dicho en algún vídeo Y seguramente muchos de vosotros sabéis la respuesta A lo mejor un despistado Pero yo creo Y no lo sé si me equivoco Que la C4 Algo tiene que hacer Algo tiene que pasar Yo no me creo que también pare balas Porque si no, vamos Que ponga C4 en los muros En lugar de ladrillos Cani Estoy preparado Vale Tres Dos Uno Allá va Vale Ahí la vemos con la lucecita La tenemos Y... ¡Oh! Lo mismo Ya no me lo creyó Hostias Pero aquí vemos la... La bala, ¿eh? ¿La ha parado? Si fuera verdad La C4 explotaría O sea, me lo sorpresero Malve, por favor Fixe a esto Te veía el boquete, ¿eh? Claro Y ahora hacemos un Rook Banana Lanzando C4 Ya está Fácil, chavales Y os salva la vida Por dar una explicación O sea, sí que es verdad Black Que las utilidades Cuando están en el aire Y mira que subrayo Lo de en el aire O sea, tiene que estar Fuera de nuestro cuerpo Son como un objeto Y por lo tanto Tiene su hit marker O sea... Quiero probar una cosa Espérate Vamos a probar esto Porque, por ejemplo Ahora no está en el aire Estate quieto Y si te hago esto Me mueres Vale Vale Me estabas disparando En tuyo En la granada No, no En la granada Por ejemplo Vale, pues ahora Vamos a probar también Con el C4 en la espalda O sea, claro Hombre, esto le veo sentido Porque si no Esto sería, claro Una setada de la hostia Por eso Subrayaba yo mucho Que en la explicación El C4 tiene que estar Fuera de nuestro modelo En el momento Que está dentro De nuestro modelo Es parte de nuestro modelo O sea, entonces Se contará como que Nos están disparando A nosotros En cambio Cuando sale Fuera Es un objeto aparte Y puede parar las balas Porque tiene su propio Hit Sí, su hitbox Sí Pues yo creo que ha quedado Bastante claro, chicos Vamos al siguiente mito Que esto pinta interesante Y vamos ahora Con el segundo De los mitos Que dice ¿Te pueden cortar El plante de bomba Si te dropean un arma? Tengo curiosidad Esto no tengo ni idea Episodio número 4 Interesante esto, eh Porque podemos Descubrir una forma De trolear a tu compañero Te puedo cortar Esto parece Star Wars Hostia, episodio 2 La amenaza No, no Os lo aconsejo Que le hagáis A vuestros compañeros Pero bueno Ahí está Vale Voy a plantar yo Black Y tú me tiras el arma Vale Allá va Pero esto tiene truco A mí no Oh, ¿por qué? Ah, ya sé por qué A ver si lo sabes decir tú Black ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque a lo mejor Eres un plata Que tiene lo de arma Recogida activado Eso de plata Me ha dolido Por defecto Chicos El juego tiene Que recojamos el arma Automáticamente del suelo Y si tenemos esa opción Conectada O sea, activada Que por defecto Está Fijaros Que si paso por encima Recojo la K Entonces nuestros compañeros Como el cabrón de Black Nos podrán trolear En las partidas Cortándonos los plantes Pero si Black Es listo Y ya es un Global Alimentado Ahí está Aunque le tiremos el arma Pues no le cortaremos el Black Claro Pues nada, chicos Mito Confirmado En parte De lo que tengas Confirmado Si lo tienes activado Cazado Si no lo tienes activado Exacto Vamos a por el siguiente Espero que lo estéis pasando bien En este capítulo tan especial Vamos con el tercer mito ¿Puede una gallina Encerrarte, Cani? Pues habrá que demostrarlo Habrá que cazar ese mito Pero yo creo que A más de uno le ha pasado A más de uno le ha pasado Y de hecho Luego vamos a enseñar El ejemplo Que pasó en un partido profesional Así que si te parece Primero voy a crear Una gallina aquí, ¿vale? A ver, también explicar Que hemos ido a la puerta Donde le pasó a ese jugador profesional Efectivamente Exacto Aquí está la gallina Y vamos a ver Qué pasa Si ahora intento Abrir la puerta Como veis la puerta Solo me deja abrirla Hacia este lado La gallina está bloqueando Totalmente la entrada A ver Vamos a demostrar Qué es lo que pasaría Mato a la gallina, ¿vale? Vale ¿Ves? Ahora puedes abrir la puerta En el lado Sí, sí, claro Bueno, sí, claro Efectivamente Ahí está Que es como nos gusta Pero, claro Donde está la gallina Ahí La puerta no funciona Vale Vas a poner la gallina Imaginaros que la gallina Se queda por un momento bugueada ¿Vale? A ver si la puedes buguear Así Ahí está Y ahora por ahí estoy dando vueltas Y aquí fijaros Se escucha el sonido Pero no pasa nada Es justo eso Lo que le pasó al jugador Que una gallina se quedó aquí No podía hacer nada, ¿no? No, no La puerta no se podía abrir Y le cazaron Le cazaron Vale Creo que desde balcón Comenzaron a dispararle Pues, chicos Os voy a enseñar Qué es lo que pasó En ese partido profesional Hemos visto En el primer mito Que si lanzamos el C4 Nos puede salvar De un disparo de AVP Que es el arma Que tiene mayor penetración Juraría del juego Bueno, no Tiene la SG mayor penetración Pero es igual Es una pedazo de bala En este caso, Kani La siguiente pregunta es ¿Puede el C4 plantado Salvarte de un tiro? Vamos a demostrarlo Pero ya te digo yo Que mis dudas tengo Hombre, no está en el aire Exacto En la demostración O la explicación Que hemos hecho En el mito número 1 También hemos probado Recuerda Qué pasaría si está En nuestra espalda O sea, si disparas Al C4 Que está en el modelo Del juego Se considera como que Es parte del modelo Del jugador Y por lo tanto te mata Entonces, qué pasará O sea, la duda es Qué pasará si el C4 Está plantado en el suelo Vale Porque ya te digo yo Que una cosa es que Esté tropeado, ¿no? Sí, claro Vale, pero ahora Vamos a hacerlo plantado O sea, qué pasa Que cuando planto Lo vas a plantar Arriba de esa caja, ¿no? Para que yo tenga visión Desde aquí Desde larga Sí, sí, sí A ver, luego Me pondré yo Más o menos por aquí ¿Vale? Aquí ¿Vale? Como pueda Allá va Vale Vale Bueno, está hasta en el aire, ¿eh? Ojito Vale Ahí, ahí Ahí, perfecto Bueno, Kani Como traspas Está jodido, ¿eh? Una Dos Y Evidentemente Ni señala Walva Ni nada Vamos a explicar un poquito Por qué pasa esto, ¿no? Esto sería un pito cazado Como una casa Por lo tanto Lo que Hemos demostrado Es que el C4 En el aire Sí que tiene su propio Hit Market O sea, se comporta Con unas físicas En el que es un objeto Aparte del modelo Del jugador Y de cualquier cosa Pero cuando está plantado En el suelo No existe No hay físicas Solamente hay físicas Tanto en las utilidades Como en el C4 Cuando están en el aire En el momento que tocan suelo O en el momento que Se dropean Porque a lo mejor Alguien ha muerto Como puede ser Una granada O una flash Ahí es invisible No No tienen físicas Pues nos ha quedado Yo creo que a todos Bastante claro Así que vamos A por el último mito Y vamos Con el último mito Que Kani Me ha dicho Que este es el mejor De todos Que hay una sorpresa Guardada El futuro meta Dice Kani Vamos a ver Una gallina ¿Puede anular una flash? La gallina El meta Establecido Para anular Las flashes O sea Vamos Completamente Eso de girarse Ha pasado de moda Black O sea Ahora mismo Tienes que ir Cogiendo gallinas Y poniéndolas Encima de la cara A ver A lo mejor Ha descubierto Como para rastrales Vamos a verlo A ver ¿Qué es lo que hago? Aquí hemos puesto Gallina bugueada Lo primero Exacto Vale Hemos hecho aquí Una pantalla de gallinas Que son el nuevo meta Hemos dicho A ver Estamos de coña Vale gente Pero Ojo Ojo con el bugazo Estoy seguro Que esto Lo tienen que arreglar Vale Solamente Anticipo Esto Que acabo Por cierto Si veis esto Kani ha hecho pruebas Yo no tengo ni puta idea De lo que pasa Vale A ver Vale ¿Qué hago? ¿Me agacho? ¿Me quedo así? ¿O cómo? Intenta esquivarlas Como tú crees Que a lo mejor Tendrías que esquivar una flash O sea Yo creo que agachado ¿No? Vale Así Ahí está ¿Ves? Bueno Estoy viendo las ya Ahí va la primera ¿Perdona? ¿Qué? Nada Cero ¿Verdad? ¿Perdona? Pues ahora ponte de pie Con dos huevos Vale 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 ¿Vale? ¿La estamos viendo? ¿Perdona? El nuevo beta Black Te lo dije El nuevo beta ¿Qué? Vale Ahora popclass Vale Estallaba en el suelo Pues ¿Qué te parece Si ahora te la tiro así Un poquito más con mala leche? Hombre Esto me ha cegado Cani Vale Ahora agáchate un poquito Venga Vale Venga Habrá excepciones ¿No? Vale Así la estamos viendo Perfectamente También me ha cegado Cani Oh A ver Hemos encontrado El El contrameta A ver Esto también me ha cegado Cani Habrá excepciones Entonces Te la estoy tirando muy bien A ver Sí claro Es el ángulo A ver Así Esa no Es por la altura Contra más arriba Más ángulo cojo Pero es A ver Las físicas están mal Fíjate que Manera de despedir el vídeo Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Muchísimas gracias Al club al que pertenezco Existence Por dejarme hacer Este capítulo Porque mucha gente Me lo había dicho Y sobre todo Gracias CaniCat Por haberte pasado por aquí Hombre no Gracias a ti Black Por invitarme Pero antes de irme A mí Hay una cosa Que te quiero proponer Te voy a hacer un mito así De estraperlo Vale Mito Es verdad Me está pillando de sorpresa No te voy a continuar Dale dale Es verdad Bueno Que se pueden usar chetos Y a la vez Streamear Al mismo momento Y que no se vean Hombre Porque esto Tú lo sabrás ¿No Black? Dice Noel De las gafas ¿No? Del otro día O sea Como sabéis chicos Se puede streamear Que esto Hay gente que te lista Se puede streamear Sin que se vean los hauls Como sabéis El tío de gafas Se le veía Se veían Sí bueno Se veía porque Las gafas no eran Las mejores del mundo Si hubiese usado lentillas Imagínate Cani Hostia puta Las gafas gamer Que se ven a través De las paredes Bueno chicos Muchísimas gracias De corazón Por haber visto este episodio Tenéis la lista de reproducción Como os he dicho antes En la descripción Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!